La característica principal que destacaría de esta actividad formativa es que sea abierta, porque permite la relación con personas que no tienes al lado en el día a día. Entonces el hecho de que sea abierta te permite conocer a otra gente, se dan relaciones, se dan comentarios y es como muy comunitaria, es multitudinaria y creo sí que es cierto que la gente va repitiendo muchos nukes y se va conociendo, va viendo gente que ya participa bastante y entre ellos van cogiendo sus relaciones. Por eso que esa característica me parece importante. Favorece porque te permite dar el primer paso hacia conocer experiencias nuevas. Es decir, por ejemplo, ahora mismo estoy facilitando un MOOC sobre realidad virtual. Hay gente que no tiene ni idea de lo que es la realidad virtual. Con este MOOC, con estos cursos, lo que le permite es dar el primer paso. Luego se perfecciona, luego se va avanzando en función del aprendizaje que cada uno quiera tener respecto a la temática en concreto. Pero ese lanzamiento inicial yo creo que es importante. ¿Cuál es su plataforma preferida en la formación a distancia? Por plataforma entiendo varias cosas. Como plataforma, en realidad, la que nos movemos diseñando los nukes y los MOOCs me parece que está muy bien ordenada y que está bastante bien. Quizás de red social, si podríamos equipararla a plataforma, yo me quedaría con Twitter. Soy un poco nostálgico respecto a esta red social y sigo sacándole partido a nivel de aprendizaje. Música 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 Música